Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de la función perdida, aunque es un día que tiene en Castellón mucha agenda y hay muchos actos, nos alegra que nos acompañéis a pesar de otros actos y de fútbol, pero tiene que predominar la cultura. Bueno, aquí no estamos como en casa, tanto por la librería, que ya hemos hecho aquí varios actos y la verdad es que es uno de los espacios donde más a gusto se hace la presentación, es como estar en el salón de casa y también que os acompañe como presentador un futuro autor o unión se ha publicado aún, un autor de la casa, de la editora Sagrantana, que próximamente publicaremos un libro y también María, la autora María García Lideros, que es el segundo libro que publicamos nosotros, algo que la verdad nos llega de alegría, que siga confiándolo en nosotros. Es un libro que si decidís llevároslo, lo vais a disfrutar y seguro que os gustará muchísimo porque los libros de María ya os puedo asegurar que no me hagan. Bueno, yo soy Quique Olmos, de la editora Sagrantana, soy el editor del libro y somos una editora valenciana que desde hace dos años hemos decidido apostar por escritores valencianos de Valencia, Castellón y Alicante y bueno, pues queríamos haceros llegar este libro aquí a Castellón y yo ya no me traigo más. Muchas gracias. Hola, es que esto sí que está como en familia, familia, familia. Bueno, voy primero a presentaros a María porque posiblemente es una persona que a lo largo de su vida, por lo que yo he tenido viviendo, ha sido muy activa y eso también se nota a lo largo de escribir, ¿verdad? Sí. Bueno, María ha nacido en Valencia, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y licenciada en Políticas y Sociología por la Universidad Computación, que hemos estudiado en Facultades Cercanas, yo estoy en Historia, te vamos, a ver, te he dado la cara entera. Vale. Fue directora general de medios de comunicación social de la Universidad Valenciana, directora del Centro Regional de Televisión Española en Valencia, delegada de la Universidad de Televisión Española en la Comunidad Valenciana y es columnista del país y del diario Levante. Además, escritora, escritora literaria, la separata está por data de Levante y su blog que se llama Crónica Aléctrica. Aparte de eso, lleva varios años escribiendo y ha sido premio de novela corta a Kravir Sige en 1992 con la novela La encuestadora, premio a Tenedo a Sevilla en 2002 con Como Ángeles en un burdel, premio de la crítica valenciana en 1999 con su novela Equívocos, finalista en el premio a Tenedo a Sevilla en 1999 también con la misma novela y finalista en el premio Crítica Valenciana en 2006 con Bado de Carajo. O sea, estamos ante una eminencia de la literatura. Bien, yo voy a hacer una pequeña presentación un poco de, por donde desde mi punto de vista estaba un poco la escritura de María, pero solo de, yo creo que tienes ocho novelas publicadas, yo he leído cuatro, yo voy a hacerlo de los cuatro que he leído de las otras. A mí me haría la sensación que me han dado a lo largo de sus cuatro novelas, que por cierto me han encantado las cuatro, es que es la escritora de la clase media valenciana. En todas las novelas el protagonista social, o la protagonista social de su novela, es esa clase media valenciana que no está ni en los niveles altos de la alta burguesía, ni está en los niveles de la clase media, digamos, enganchada en los últimos cincuenta años de lo que antiguamente se llamaba el proletariado, que luego se convirtió en clase media. O sea, la clase media ocurre. Pero yo tampoco la etiquetaría como una escritora de la clase media por costumbre, porque sí es cierto que en sus personajes siempre hay algunos personajes que son los tradicionales, los conservadores, pero hay una línea de ruptura, y es una línea de ruptura que normalmente siempre la cumplen las mujeres. Estamos en las dos orillas de un río en donde la parte tradicional la lleva la gente más mayor y la parte que rompe la llevan los jóvenes, pero no las mujeres. Es una cosa que me lleva mucho la atención de, me ha acabado una pregunta sobre ese tema. Se desarrollan todas en la ciudad de Valencia y como ya he dicho, la mujer es un factor importante en sus obras, pero es un factor importante, no desde mi punto de vista feminista, sino desde un punto de vista de igualdad de género. El papel que tienen las mujeres en las novelas de María es un papel de tú a tú con los hombres. Pero no hay una reivindicación expresa del feminismo en las novelas. Y eso a mí me gusta porque yo lo veo que es muy natural, es una cosa que es así porque tiene que ser, no debería ser de otra manera. Y por eso las mujeres cumplen en sus novelas un papel esencial a lo largo de todas las tramas. Por ejemplo, vamos a ver, el Lucía y la fragilidad de los fuertes, de las fuertes, perdón, que es una novela que publicas en el año 2011, si no estoy equivocado, nos hablas de mujeres valientes, fuertes, que abrazan, abrazaron la libertad, la independencia del sexo y el amor. Es una novela que tiene muchas significaciones de la transición, como una reivindicación de su identidad social y personal individual. En Bábal de Caracol, una mujer se reivindica a sí misma al encargar tras morir a un escritor que novele su vida, la vida de esta mujer. Y además le pone un plazo, si cumple ese plazo, toda la valencia de esta señora va a parar para este escritor. Y este escritor se encuentra con que la vida de esta mujer, que aparentemente es una señora malhumorada y no sé qué, que es una vida alucinante, fascinante, una mujer pasional, que luchadora por la justicia, pero que precisamente por eso esa burguesía la parta, la marcina y la deja ahí un poco perdida. A mí me parece una novela, no una novela que me parece bonita. El papel de esa mujer, que es una mujer, está muerta además, me parece alucinante. Lo tenemos, que tengo de aquí un poco, el diario, diario y una sombra, vuelve a ser una mujer la que marca el destino de los dos hombres protagonistas de la novela. Además curiosamente de una mujer que está muerta.